Alianza Fútbol Club se declara listo para visitar el oriente del país y enfrentar este miércoles al Jocoro Fútbol Club. Luego de empatar su tercer juego consecutivo y con un jugador más en cancha, el énfasis en la interna blanca es de mantener la calma y no desesperarse por este arranque de campeonato. Con los que siempre se han tenido resultados cerrados, como lo ha sido FAS, como lo ha sido Santa Tecla, y lo ha sido el mismo municipio palimeño, ninguno de ellos ha sido mejor que nosotros. Pero a veces, si queremos verlo desde otro punto de vista, de que cada quien defiende lo de él y quiere mentirle la visión que los equipos han jugado bien, yo creo que ningún equipo ha sido mejor que nosotros, pero tampoco hemos estado a la altura que tendríamos que estar. Para el encuentro contra los fogoneros, Jorge Rodríguez podría realizar por lo menos cuatro variantes en su once titular, en busca de encontrar de forma rápida los goles y así poner rumbo al duelo. Sí, claro, sabemos que todos los equipos que van a jugar contra nosotros van a querer sumar a tres buenos. Sabiendo que Jocoro es el Benjamín de la primera división, creo que va a quedar a ser un buen partido ante nosotros, pero también nosotros tenemos que estar concentrados y sacar los primeros tres. En el entreno previo al duelo contra Jocoro se realizó trabajo especial en táctica fija, una arma a explotar en ofensiva, además de corregir detalles en defensa, luego de recibir goles que derivaron en los empates contra Limeño y Santa Tecla. Si bien yo creo que cuando se habla de la parte defensiva tenemos que hablar de todo el equipo, porque nos han convertido en goles de pelota quieta donde defiende todo el equipo, bueno el otro día el de Tecla no fue un gol de pelota quieta, fue una jugada circunstancial, pero yo creo que tenemos que manejar mejor los partidos, después que nos ponemos en ventaja tenemos que manejar mejor los juegos, o tratar de a la medida, tratar de convertir a un gol más para sacar una diferencia y poder estar más tranquilo. Rodolfo Zelaya superó un proceso viral y podría estar en el once de inicio de Alianza Fútbol Club en su regreso a Tierra de Fuego, ya que se enfrentaron anteriormente en Copa El Salvador con victoria de 0 a 2 para los paquidermos. Desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas con imágenes de Lías Girón informó para Marcador Final Milton Aparicio.